Miren que esta semana hemos tenido más información que el E3 Uno de los últimos Nintendo Direct del Switch El Playstation Show que se nos enseñaron Pues prácticamente lo mismo que anunciaron el año pasado Y cuando pensamos que ya habíamos visto todo hasta el siguiente año Llega Xbox y dice quítate que ahí te voy Amigos a Xbox se le ha filtrado absolutamente todos los planes que tienen de aquí hasta el 2027 como mínimo Es una de las mayores filtraciones no solamente de Xbox sino en la historia del gaming Creo que este es uno de los accidentes más grandes Y absurdos en la historia de la tecnología Ni el mismo Pioro sabe tanta información de Nintendo como la FTC Así es se acuerdan de todo este drama que lleva como un año y medio Y todo el mundo ya estamos hartos porque la unión del Reino Unido o algo así No permite que Xbox compre Activision Blizzard por razones monopólicas Aunque absolutamente todo el mundo fue como de que pues si dale está bien no pasa nada Digo peor no lo puedes hacer que Blizzard por si mismo Y bueno con estas cuestiones legales pues me imagino que tienen que desnudarse todos No para decir que no tienen malas intenciones que simplemente quieren hacer un buen negocio Y con estos archivos que mandó Microsoft a la FTC que se han estado ventilando estas últimas horas Pues nos dimos cuenta de un chorro totonal de información No sé con cual quieran empezar primero Una de las filtraciones que más ha enfurecido a la gente es este correo En donde es básicamente Phil Spencer que es el mero mero de Xbox diciéndole a sus jefes Que sería una buena idea comprar Nintendo Pero que obviamente ve la posibilidad muy lejana Me imagino que muchos de ustedes saben la historia en donde Xbox en el 98, 99 En la generación del 64 estaba poniendo en marcha todo este plan para lanzar Xbox Y que fueron con Nintendo y se presentaron y está el mismo Miyamoto ahí Y dicen que soltaron la carcajada a los de Nintendo Cuando Microsoft les dijo que si no les interesaba ser adquiridos por ellos Pues si en ese momento daba risa imagínate ahora Porque este correo es del 2020 Y siguiendo con el correo pues Phil Spencer dice que está muy despelucada la idea Entonces que también está la opción de Zenimax, Bethesda o Warner Bros Así es la rama de videojuegos de Warner Bros Que pues últimamente ha sacado, no sé, Mortal Kombat, el Harry Potter Parece que no pero tienen power Digo, ojalá si los compre Xbox que no Batman Chilo, por favor, no queremos el suyo de Squat Y con esta filtración empezó a crecer muchísimo Porque obviamente están los nintenderos jalándose los pelos de ¿Cómo es posible que quieras ser un monopolio? Nunca te vas a meter con Mario, culero Y a ver, una cosa es un estudio y otra es una compañía como Nintendo Ahí sí, ahí sí daría miedo Y si se la están haciendo de pedo con Activision Blizzard Que ni siquiera tiene una rebanada en el mercado de las consolas Imagínate con una compañía tan icónica Que tiene más de un siglo como Nintendo Ahora lo siguiente fue algo Me imagino que doloroso Y a la vez es morboso Pero no, yo en lo personal no siento como Felicidad de saber esta información Porque prácticamente ya es un hecho Está confirmado Las primeras horas es como que bueno es un rumor No, ahorita ya es prácticamente un hecho Cabe recalcar que este cronograma es del 2020 Así que estos son los planes que tenía Xbox originalmente De lanzar estos juegos en esas fechas Para el 2020 pues sí lo cumplieron Para el 2021 tenían planeado lanzar Starfield, Redfall, Ghostwire Tokyo, Fallout 76 Y dos proyectos que no sabemos cuáles son Ahora me imagino que con la pandemia Solo se retrasó No uno, dos años Para el 2022 tenían planeado lanzar el juego de Indiana Jones Un remaster de Oblivion El DLC de Starfield Y una expansión del Elder Scrolls Online Y tres proyectos para celular Que me imagino que uno de ellos Ha de haber sido el juego este que salió de Doom Que pues pasó sin pena ni gloria Porque pues es un Doom En celular Chibi Ahora el juego de Indiana Jones Parece ser que está a la vuelta de la esquina Así que Para el 2023 tenían planeado lanzar Doom, Año Cero y DLC Un Doom exclusivo de Xbox Esto hizo que los piperos Se agarraran los pelos de los dos Y se los arrancaron Ahora una ventaja del modelo de negocios Que tiene Xbox en la actualidad Es que pues La PC Master Race y Xbox Viene siendo uno mismo Este proyecto que es el que no se sabe de qué es Un juego de Platinum Y un juego para celular Ahora esto simplemente es de En IMAX y Bethesda Quién sabe qué iban a hacer con los demás estudios Pero pues ya va siendo hora que vayan sacando Más juegos de Xbox ¿Verdad? Porque dijo que estaba bueno el desierto Para el 2024 tenían planeado lanzar Elder Scrolls 6 Una expansión del proyecto Crestrel Un juego de una IP licenciada ¿A ustedes qué IP les gustaría que agarrara Bethesda Para hacerle un juego? Yo lo soplano El juego de Breaking Bad confirmado Un remaster de Fallout 3 Aquí la gente empezó a brincar con las nalgas Entonces el siguiente 3 vamos a ver Fallout 3 remaster Vamos a ser sinceros Obviamente todo el mundo está decepcionado Porque lo que esperábamos era New Vegas Xbox nunca esperó nada de ti Termina decepcionándome No, la verdad es que No le caería nada mal un lavado de cara a ese juego Aunque un remaster Un remake Digo, ya tiene como 20 años Una expansión del Elder Scrolls Online Ghostwire Tokyo 2 Dishonored 3 Y otro DLC del Doom Gear 0 Y un juego para celular Goddamn Tenemos un Doom cerca chavalos Ahora si da un poco de ternura ver que Xbox cree que todavía los juegos duran 3 años en hacerse Lamentablemente como están las cosas Ya aún estoy alcanza a hacer un juego y medio Antes de que salga la siguiente generación Ah, y hablando de siguiente generación Xbox planea una nueva consola Pero es un Series X Así que es como una versión slim del Series X Ahora con 2 terabytes de memoria Al mismo precio de 500 dólares Ahora La diferencia está en que esta consola está pensada Para ser única y exclusivamente Para jugar juegos digitales Y hubo gente que puso el grito en el cielo Porque como es posible Que vas a sacar una revisión de tu consola Pero ya vas a matar Básicamente El mercado físico O sea yo creo que todos esperábamos Que esta fuera la última generación Que tuviera Discos todavía Pero no que los mataran en medio de la generación Pasó de ser un refri a ser un mini split La diferencia es que me imagino Que va a estar más chica Y va a gastar menos energía Y si la verdad es que está bonita Nada más que Si deja que pensar Para la gente Que le importa todavía El hecho de conservar sus juegos Aunque Ya están saliendo juegos Que están Mochos en el disco Entonces necesitas Instalar el disco Para poder seguir Descargando la siguiente parte Que falta Entonces ya estás jugando Una versión digital Y el disco simplemente es la llave Aún así entiendo las quejas Pero El mercado ya Se va para allá Es una lástima Por la preservación de videojuegos Pero por otro lado Es bueno saber que Xbox Pues si me dio lecha ganitas En esa cuestión de Mínimo preservar los clásicos Que tienen ellos En cosas como Game Pass O poder comprarlos digitalmente Aún así quitarte una opción Tan importante Porque recordemos Que si tienes un disco Lo puedes revender Y no reducir el precio Pues si está cabrón Ahora Se duplica la memoria Que son caras Aún así Hijo la Compré una memoria De 2TB De NVMe Y la verdad Es que no me costó Tan cara Pero supongo Que cualquier cosa Que te orille A tener Game Pass Lo van a hacer Con esta nueva consola También se filtró Un control Con el que va a venir Así es Este no es un control Xbox Premium Plus Y de hecho Está raro Como que la decisión De tener la mitad Como con cuero Y aprobando el control De Starfield La verdad es que Al principio Se sentía raro Luego me acostumbré Ya cuando pasó Otro control Que no tuviera Como este caucho aquí Si hizo una diferencia Un poco rara O sea Si te acostumbra Como que Amarra más Ahora este control Básicamente es una PC Dentro del control Porque va a tener Conexión directa a la nube Como lo que intentó El control de Stadia En su momento Bueno pues Xbox también Va a tener más opciones De conectividad Va a tener respuesta Áptica más precisa Ahora esto no lo entendí Como que va a tener bocinas O como que la vibración Va a funcionar como bocina La verdad esto no lo entendí Va a tener acelerómetro Y botones y palancas Más silenciosos Y que bueno Ahora que lo mencionan Pues si la verdad Es que es un poco Un poco Un poco bastante Escandaloso el control Va a tener baterías Recargables y cambiables Hecho con materiales Reciclados Y menos resina Y se podrá reparar Y desarmar Esto es importante Porque va a ser Más confiable Y duradero Va a tener nuevas Palancas modulares Va a tener Loquevidad mejorada Y si lo levanta Se despierta Dicen que va a ser Igual de ergonómico Que el control Que conocemos El Xbox One O el Xbox Series S Pero la diferencia es Que se va a conectar Por wifi Y esto obviamente Es para que juegues En la nube Por xCloud Por alguna razón Los controles Directamente conectados Al wifi Al servidor del juego Y luego que ese servidor Te de la imagen En tu pantalla Tiene menos input lag Que el control Al dispositivo A la nube Y de regreso Mira la verdad A mi me gustó el control Se ve suave Sinceramente dudo Que pueda hacer mucho Para mejorar la ergonomía De esta cosa Este es el mejor control Que existe Eso si ojalá Arreglen lo del drift Porque es cosa seria O sea No duran Menos de un año Estas cosas Pues como estas jugando Yo tengo uno Desde 1980 Si 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 También otra cosa Que todos se quedaron De una consola portátil De xbox Va a ser como El playstation portal Básicamente va a ser Una pantalla En donde vas a conectarte A la nube Ahora en esta historia Dicen que la siguiente generación Va a ser en el 2028 En papel va a durar Más que la generación Del playstation 4 Y el xbox one Aunque bueno Esas consolas hasta la fecha Siguen saliendo juegos para ellas Pero lo más cabrón aquí Es como dice que xbox En el 2020 Se enfocó en el proyecto De xcloud Pero para el 2028 Ya va a tener un híbrido Entre juegos en la nube Y aquí están Todos los dispositivos Donde vas a poder jugar Tus juegos de xbox Tengo entendido Que esta cosa Que es como un tipo Roku de xbox Lo cancelaron Pero esta consola portátil Quien sabe Cuando la van a sacar Que digo Creo que sale Logitech Mencionada por ahí Probablemente sea La nueva aparato Que sacó logitech Que está enfocada Para juegos en la nube Tipo xcloud O luna Creo que es el de amazon Así que probablemente Pues ya salió Vamos a ser sinceros Eso nadie le emociona Sabes No es nada Que no puedas hacer Tu celular ya Se le filtraron Todos estos documentos Que son aproximadamente 21 páginas En donde xbox Le está explicando Al ftc Pues todos los avances Que han hecho Cual es su modelo De negocios Que avances Tecnológicos Quieren llegar Como funciona el mercado Como funcionan sus clientes Como funciona básicamente Pues los juegos que sacan Y me gustó esta última hoja Porque parece presentación De powerpoint De yo en la prepa Y obviamente la gente Se le fue a la yugular Al ftc Diciendo no mames Como pueden ser tan irresponsables Wey Le arruinaron la pinche sorpresa A xbox Como por mínimo dos años Y a las horas Salió la ftc A decir No 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 Nos deslindamos de esto Esto no fue nuestra culpa Resulta Que fue culpa De xbox Por cargar Sus propios documentos Al sitio web Del tribunal Sin censurarlos Y ahí me quedó la duda Porque si es para el tribunal Pues supongo Que tiene confidencialidad Pero a la vez me imagino Que si como es un caso Público A lo mejor lo tendrían Que hacer de diferente manera No sé El caso es que a xbox Se le fue el rollo Wey Subieron los documentos Y sin censurar nada A lo mejor se confiaron Y pues se les escapó todo Digo la neta Fuera de saber Que la siguiente generación La tienen contemplada Para el 2028 Pues no es nada Que digas tú Wow Se arruinaron los planes de xbox No ya van a cancelar todo Porque pues ya No vale la pena ya Nada Yo creo que era cuestión de tiempo Como para verlo en el siguiente 3 A ver yo sé que no existe el E3 Pero esa temporada es 3 Me niego retundamente A decirles Tomber Game Fest Pero bueno ¿Tú qué opinas al respecto? Nos vemos en la siguiente Yo Philgao Bravo Estoy cansado Jefe Por favor Ya paren con las noticias Ah no Me la estoy pasando a tu madre Muchas gracias Ojalá lleguemos a los mil suscriptores Antes de mi cumpleaños Que es en 4 días Así que Les encargo Adiós Adiós